Muchas gracias, muchas gracias Grupo Prisa, muchas gracias a Televisa Radio, la invitación para formar parte en este evento. El secretario conoce muy bien lo que Santander a través de Universia y Santander Universidades hace en materia de educación superior, lo que buscamos en términos de vinculación entre la educación superior, entre la universidad, los estudiantes y la empresa y qué mejor que empezar por el principio, que son todos ustedes, ayudarlos a tomar la mejor decisión, una decisión que va a ser muy importante en su vida y la verdad es que para nosotros es un gran honor y estamos muy contentos de que el secretario Nuño nos acompañe, sin duda les va a dar un testimonio muy gratificante, muy enriquecedor, él tiene una experiencia profesional, a pesar de que es muy joven, tiene una gran experiencia profesional y la decisión que él tomó, bueno, pues sin duda yo creo que ha sido de las mejores, por eso está donde está y qué mejor que contar con su ejemplo y que ustedes lo escuchen. Secretario, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y pues el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación al país. Juan Luis, muchas gracias, por supuesto a Santander y me da mucho gusto poder hoy aquí en esta mañana fría poder platicar un poco con ustedes sobre algo muy importante que es la decisión que van a tener que tomar pronto de qué es lo que quieren estudiar y qué es lo que quieren hacer hacia adelante en su vida. Y déjenme para eso empezar un poco platicándoles lo que fue mi propia experiencia, que aunque no parezca no fue hace tanto tiempo cuando me tocó estar en un momento parecido al que ustedes están teniendo hoy y decidieron qué es lo que querían estudiar, el tener las dudas, el no saber, el ver diversos referentes y al final del día cómo tomar la decisión para estudiar algo que te guste, que te apasione, que te llene, que te dé las herramientas, los conocimientos, lo que quieres tener para más adelante poderte dedicar a lo que quieras y poder hacer el plan de vida que hoy tienes o que quieres ir haciendo a lo largo de la vida, cumplir con tus metas, con tus sueños, poder al final del día escribir una historia de éxito, que qué significa eso al final del día, significa hacer lo que más quieres con tu vida. Y a mí me pasó algo que seguramente a muchos de ustedes les está pasando ahorita o eventualmente les va a pasar más adelante o ya les pasó y es que en un principio yo tenía una vocación equivocada. Cuando yo tenía más o menos su edad, cuando estaba en el último año de la preparatoria, yo pensaba y estaba convencido que lo que quería hacer era arquitecto y pensaba esto como a lo mejor les pasa a muchos de ustedes, simplemente por un referente personal. Mi papá es arquitecto y yo pensaba que a mí también me gustaría ser arquitecto para seguir los pasos de mi papá, que era un ejemplo que yo había tenido y de esa manera, por ejemplo, entré muy rápido estando en la prepa en área 1 que es precisamente hacia donde se enfocan a quienes quieren estudiar ingeniería o arquitectura y muy rápido, afortunadamente, me di cuenta que esa no era mi vocación, que mi vocación estaba en un lado absolutamente distinto, que mi vocación estaba mucho más por el lado de las ciencias sociales, por el lado de la historia, por supuesto por el lado de la política, también derivado de una experiencia posiblemente personal como seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Mi mamá es profesora universitaria, es historiadora y es antropóloga y a lo largo de mucho tiempo me inculcó el gusto por la historia, por las ciencias sociales, por la lectura, en fin, por una pasión de algo que yo tenía pero que no necesariamente había descubierto. Y al tenerme que enfrentar, cuando yo pensaba que lo que yo quería hacer en la vida era ser arquitecto y cuando me tuve que enfrentar a las primeras materias en la preparatoria, en área 3, dirigidas hacia allá y me di cuenta que no, y me di cuenta que lo que verdaderamente me apasionaba, lo que realmente me vibraba, lo que me hacía latir el corazón, estaba en otro lado y estaba en las ciencias sociales y estaba en la historia y estaba en la política y en la vida pública, es que decido cambiar y decido estudiar ciencias políticas. Y fue un gran acierto en mi vida, porque fue una carrera que disfruté con muchísima pasión, una carrera que no nada más me gustaba sino que me apasionaba profundamente, que me gustaba hacer lo que estaba haciendo, que me gustaba estudiar lo que estaba estudiando, que me gustaba leer lo que leía en las materias, en mis clases y que eso era a lo que me quería dedicar o que era un principio de estudio de lo que me quería dedicar. Y así fue encontrando lo que sin duda ha sido la pasión o lo que es la pasión de mi vida, que es el servicio público, que es la política y por supuesto el estudio que tiene que ver con todo esto. Después tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en el extranjero, la suerte de tener algunas becas y poder estudiar fuera en los mismos temas. Hice una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford, donde me concentré en temas de historia e igual de política comparada. Una vez más pude encontrar un espacio de algo que me apasionaba y en ese sentido yo básicamente lo único que les puedo decir y lo que les quiero dejar el día de hoy en este espacio tan importante que tienen hoy para poder encontrar opciones de lo que quieren hacer hacia adelante es, primero, que no hay que desesperarse, segundo, que es normal que uno dude y que uno cambie o que tenga cambios muy drásticos entre algo que uno pensaba que es lo que realmente le gustaba, por seguir un ejemplo, porque en algún momento pensó que le gustaría hacer tal o cual cosa, pero que tengan paciencia para decidir, porque lo más importante es que puedan encontrar lo que es su verdadera vocación. No hay nada más importante y satisfactorio en la vida que dedicarte a lo que más quieres e incluso no nada más a lo que te gusta. Si ustedes pueden encontrar una pasión que verdaderamente los mueva, que verdaderamente les haga levantarse todos los días con la fuerza y la emoción de que van a ir a estudiar o que están trabajando o se van a dedicar en algo que realmente les apasiona, les llena, que le da sentido a su vida, puede ser una de las mayores fuentes de felicidad. Y en ese sentido, reitero, no hay que precipitarse en tomar el paso tan importante que próximamente van a tomar, hay que informarse bien porque además les puede pasar, como me pasó a mí, que cuando cobras conciencia de ciertos temas o cuando tienes un poco de más información, encuentras algo que ni siquiera estaba en tu horizonte y que resulta que es lo que realmente te apasiona y que es lo que realmente quieres hacer. Y por eso, este tipo de encuentros, este tipo de ferias que está organizando el Grupo El País, Santander, son tan importantes porque aquí van a encontrar diversos elementos que les van a permitir tener una orientación y conocer más, en gran medida conocerse más a ustedes mismos para poder tomar la decisión, para poder tomar la decisión más adecuada. Hay muchas razones, les repito, para decidir cuál es la razón más adecuada. Les van a decir, además, siempre hay la opinión de todo mundo, en su familia, sus amigos, que les van a dar diversos argumentos de por qué tienen que hacer X o Y. y hay que escucharlos, pero lo más importante es lo que ustedes mismos sientan, lo que su impulso les diga. Por supuesto, hay que estar bien informados. Hay muchas carreras que son muy demandadas, como por ejemplo, contaduría. Y hay otras carreras mucho menos demandadas, pero que tienen un futuro mucho mayor en el empleo. Por ejemplo, todos los temas que tengan que ver con energía. Ingenierías relacionadas con la energía o temas relacionados con energías renovables, son temas que en México, en el futuro, van a generar muchos empleos. Y esa también es una buena razón para tomar una decisión. La reforma energética abierto, una gran oportunidad que se irá consolidando en los próximos años, cuando ustedes terminen la carrera, la diversificación del mercado energético y los empleos que va a ofrecer van a ser grandes. Y ahí se están abriendo muchas carreras nuevas. Ese es un área de posibilidad, si es que ese tipo de temas les gustan. Otras áreas que se abren en México, que a lo mejor no son tan conocidas o populares, son todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial. No sé si ustedes lo sepan, pero el crecimiento de la industria aeroespacial, es decir, la industria que se dedica a la construcción, diseño, armado, etcétera, de aviones o de todo tipo de aeronaves, ha crecido en México a más del 15% anual en los últimos años. Y es una industria que va a seguir creciendo porque México se ha hecho muy competitivo, como lo ha hecho también en la industria automotriz, en donde somos ya el séptimo productor del mundo y el cuarto exportador del mundo de automóviles. Y ahí se abren también muchas oportunidades de carreras nuevas, en donde seguramente van a encontrar empleos muy bien pagados y muy bien remunerados hacia adelante. Y así, que ustedes puedan encontrar en este espacio las oportunidades que se les van a abrir a cada uno de ustedes, conociendo el entorno de la economía que van a tener en las próximas décadas, esa información que les servirá para tomar una decisión acertada y adecuada. Y por eso es importante que se informen. Pero les reitero, más allá de que tomen todos esos elementos que son clave y que son cruciales, si yo les puedo dejar un comentario, es que tengan paciencia y que sigan lo que más les gusta. Busquen lo que les apasione, busquen qué es lo que los mueve, busquen, cuando vean las diversas carreras que pueden estudiar, busquen la que digan, si yo me dedico a esto, si yo estudio esta ingeniería o estudio esta otra carrera, voy a ser plenamente feliz, porque voy a estar haciendo algo que me apasiona, algo en donde le voy a encontrar sentido a mi vida y en donde voy a ser feliz, y en donde voy a poder construir mi propia historia de éxito. Que reitero, ¿qué significa eso? Significa que ustedes se puedan dedicar a lo que más quieran en la vida. Así que pues me da mucho gusto el haber podido, aunque sea saludarlos, convivir rápidamente con ustedes, decirles que aprovechen mucho este espacio, volver a felicitar al Grupo Prisa, al país, a Santander, por este impulso que está dando algo tan importante, que es el dar elementos para que ustedes puedan tomar una decisión inteligente para su futuro. Así es que aprovechenlo mucho, disfrútenlo también, están en una edad de disfrutar, de vivir plenamente, de ser felices y les reitero, tomen con toda amplitud la información que van a recibir y sobre todo tomen una decisión con muchísima pasión. Muchísimas gracias a todos.